Bienvenidos a este Día de Trabajo de las Jornadas en Justicia Penal. Estamos, bueno, el día de hoy con los temas muy importantes para las mesas de esta tarde. La primera de las mesas aborda el tema de desaparición forzada. Y la segunda parte de las jornadas es sobre populismo punitivo. Bueno, agradecemos su presencia el día de hoy. Agradezco también la invitación a las organizadoras y organizadoras de las jornadas por la invitación a moderar. Y, bueno, sin más preámbulo, quisiera comenzar con una breve reflexión sobre uno de los temas de esta tarde, que es sobre, bueno, precisamente desaparición forzada. Hace unos días se cumplió justamente un año de la visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas a México. Fue la primera vez que el Comité hizo una visita a un país en el marco de la convención. Para ese momento, las personas desaparecidas, según la Comisión Nacional de Búsqueda, eran 95.121. Al día de hoy, un año después, la cifra sigue creciendo y parece que dista bastante de detenerse. Por otra parte, nos enfrentamos también a la desaparición y, a su vez, asesinato de personas defensoras que buscan a sus seres queridos, que son miembros de colectivos de búsqueda en diferentes partes del país. Estamos frente a una crisis a la que el Estado debe de responder. Y el informe del Comité fue muy claro en recomendar al Estado el fortalecimiento de instituciones y procesos de búsqueda. El balance, no sé, nos dirán nuestros ponentes el día de hoy, parece, no sé, estar un poco del lado negativo. Pero, bueno, al final, el Estado está obligado a continuar con labores de búsqueda, a tener la crisis forense que vivimos diario y, sobre todo, a ofrecer garantías para que la cifra no siga creciendo, para buscar y encontrar a las personas que no han sido localizadas y apoyar en labores de búsqueda a las personas que confían en las autoridades del Estado. Sin más preámbulo, doy la palabra al maestro Santiago Aguirre, que va a ser nuestro primer pronunciante de la tarde. Santiago es licenciado en Derecho y licenciado en Estudios Humanísticos de la Universidad de Monterrey. Es maestro en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo México. Ha trabajado durante los últimos 15 años en diversas organizaciones de la sociedad civil, tales como el Centro de Derechos Humanos Flaxinolan, el Centro de Ciudadanos de Apoyo a los Derechos Humanos en Nuevo León, y actualmente en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el cual es director de 2019. En el Centro Pro, maestro Santiago ha acompañado de diversos casos de violaciones de basa derechos humanos, entre ellos el caso Atenco, el caso de la guardería ABC, Placlaya, Ayotzinapa, entre muchos otros. Gracias, Santiago, por tu presencia esta tarde. Te dejo la palabra por 20 minutos. Adelante. Muchas gracias, Daniela, y muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes esta tarde en estas jornadas que tocarán temas tan relevantes para el debate jurídico nacional. Quisiera agradecerle a los organizadores y a las organizadoras, y en especial decir que es realmente un honor poder compartir espacio con don Sergio. Todos reconocemos su contribución para el pensamiento jurídico nacional, sobre todo en temas de derechos humanos, aunque también en muchos otros. Justo hoy que se discutía en nuestra Suprema Corte los alcances de la prisión preventiva oficiosa, volvíamos aquí en el Centro Pro al voto razonado de don Sergio en el caso López Álvarez contra Honduras, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya del 2006, que pese al transcurso de tres lustros, sigue teniendo mucha vigencia para entender el debido proceso, y ya desde entonces don Sergio alertaba sobre la violación a derechos humanos que entraña decidir mecánicamente, sin acudir al caso por caso, la conducencia de una medida cautelar tan lesiva como lo es la prisión preventiva. Quisiera en este espacio, por estos 20 minutos que vamos a estar compartiendo esta sesión, compartir con ustedes algunas notas sobre la legislación mexicana en materia de desaparición forzada de personas, y específicamente sobre la tipificación de esta grave violación a derechos humanos en los términos en que se encuentra hoy descrita la conducta típica en nuestro ordenamiento jurídico nacional. Como saben ustedes, la tipificación de la desaparición forzada es una cuestión que está expresamente aludida en los principales tratados internacionales de la materia. Tanto la Convención Interamericana, en su artículo tercero, como la Convención Internacional más reciente, en su artículo séptimo, aluden expresamente a la obligación de los Estados parte de considerar punible con penas apropiadas las desapariciones. En esta insistencia de los instrumentos internacionales respecto del deber a cargo de los Estados de tipificar adecuadamente, hay que leer un reconocimiento implícito sobre cómo una incorrecta tipificación de esta conducta puede abrir la puerta a la impunidad. Ahora, ¿qué ha pasado en México en este renglón? Como ustedes saben, a partir del año 2001 se incorporó en el Código Penal Federal la desaparición forzada como delito. En aquel momento se incluyó en los artículos 215A y 215B, así como los artículos 215C y 215D. Era, digamos, un primer esfuerzo por tipificar las desapariciones, incluido expresamente en nuestro Código Penal Federal. Algunos estados, por su parte, en el contexto de nuestro ordenamiento federal, también emprendieron sus propias reformas. Incluso hubo algunas entidades como el Estado de Guerrero que aprobaron una ley especial para prevenir y sancionar la desaparición forzada en reconocimiento a la historia de cada una de estas entidades, en particular en el caso de Guerrero, a la existencia de casos de desapariciones, sobre todo en la década de los 70. Ahora bien, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo ocasión de analizar la compatibilidad entre los estándares interamericanos y la tipificación de la desaparición forzada de personas en el Código Penal Federal, al dictar sentencia en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, su valoración fue parcialmente negativa. La Corte Interamericana reconoció el avance incipiente que significó la introducción de esta conducta típica en nuestro Código Penal Federal, pero al mismo tiempo, a partir del párrafo 320 de su sentencia en el caso Radilla, el Tribunal Interamericano estimó que la tipificación no se apegaba por entero al estándar interamericano. Específicamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras cosas, consideró que nuestro tipo penal no hacía una alusión suficientemente clara y pertinente a la posibilidad de que las desapariciones las cometieran personas o grupos que actuaran con autorización, apoyo o la quiesencia del Estado. Eso motivó un nuevo ciclo de reformas que en realidad se terminó de cumplir hasta 2017 con la aprobación de la Ley General en esta materia. No podemos obviar que esta Ley General fue discutida y en su momento aprobada después de que en 2011 irrumpiera en la escena pública nacional el tema de las desapariciones muy de la mano de lo que fue el movimiento de paz con justicia y dignidad y después de que en 2014 el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa todavía hoy penosamente irresuelto mostrara también los alcances de esta cruenta práctica en nuestro país. Entonces, en 2017, perdón, donde se aprueba esta nueva Ley General ya con la vocación de satisfacer los señalamientos que había hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todo en el caso Rosendo Radilla. Ahora, es interesante que nuestro legislador haya buscado enfrentarse a este problema bajo la figura de una ley general. como ustedes saben, en nuestra historia jurídica sobre todo en materia penal no había sido tan frecuente que a través de leyes generales se tipificaran conductas y que estas fueran la base de una política criminal para afrontar determinados fenómenos criminales en todo el país. Más recientemente puede uno encontrar que eso comenzó a ser la vía ampliada por nuestro legislador sobre todo a partir de la Ley General de Delitos en Materia de Secuestros. Hoy tenemos la Ley General de Delitos en Materia de Secuestros, tenemos la Ley General en Materia de Desapariciones, tenemos también la Ley General en Materia de Tortura y todas estas preven la tipificación de ciertas conductas con la aspiración de homologar tipos penales a nivel nacional y también distintas disposiciones que sientan las bases para que haya una política criminal de alcance nacional que permita al Estado mexicano hacer frente de manera más efectiva a estos delitos en específico, secuestro, desaparición, tortura. La Suprema Corte tiene algunas tesis donde ha empezado a bosquejar la constitucionalidad de este proceder específicamente respecto de la Ley General de Delitos en Materia de Secuestro. La Corte ya se ha pronunciado en el sentido de que es constitucional cuando se le otorga al Congreso de la Unión la facultad de emitir leyes generales que establezcan bases de una política criminal conjunta para hacer frente a determinados fenómenos delictivos, tipificar ahí ciertas conductas con la intención de homologar el entendimiento a nivel nacional de estos tipos penales en específico, ¿verdad? La Suprema Corte ha determinado que eso es constitucional y es ahí donde se encuadra la emisión de la Ley General de Delitos en Materia de Desaparición Forzada. Ahora, si uno revisa esa ley, lo que vamos a encontrar es que no se tipifica solo una conducta, siendo esta la desaparición forzada de personas, sino que en realidad la ley general contiene alrededor de una decena de delitos que buscan tipificar las desapariciones, pero también otros delitos conexos con la finalidad, insisto, eso es lo que explícitamente se decía al momento de ser expedida la ley, de crear una política criminal más efectiva para hacer frente a este flagelo que son las desapariciones, ¿no? Si vemos entonces en la ley, vamos a encontrar descripciones típicas en los artículos 27, 28, 31, 34, 35, 37, 37, 38, 39, 40 y 41. Digamos, uno puede deducir que hay aquí un intento del legislador de darle a la autoridad facultada para la investigación de los delitos un andamiaje robusto y amplio que permita mayor efectividad en la persecución penal de estos crímenes. Destaco sobre todo el artículo 27 que contiene la descripción típica del delito de desaparición forzada de personas, retomando prácticamente los principales elementos contenidos en los tratados internacionales a las que ahora referencia. Destaco también el artículo 28 que tipifica específicamente el supuesto en el que se pueda perseguir penalmente un perpetrador que participa de una desaparición sin haber participado en la privación ilegal de la libertad de la persona materialmente lo que abre la puerta a por ejemplo perseguir penalmente aquellos que estando a cargo de una investigación de una desaparición la desvían para no esclarecer el paradero cabal de la víctima y destaco también el artículo 34 en el cual nuestro legislador tipificó las desapariciones cometidas por particulares ahora esto es problemático y habría que buscar con evidencia empírica si no se ha generado un incentivo perverso para que el ministerio público investigue bajo la figura de desaparición cometida por particulares los casos que en realidad por vía de aquiescencia tendrían que ser considerados casos de desaparición forzada de personas la desaparición cometida por particulares no tiene hasta donde alcanzamos a ver en el centro pro un anclaje muy claro en el derecho internacional de los derechos humanos es propiamente una creación de nuestro legislador para hacer frente a las realidades que se han enfrentado en México donde en efecto hay muchas desapariciones atribuibles a particulares pero insisto podría estarse creando aquí un incentivo perverso para que se deje de investigar la quiescencia en muchos casos por la extensión de las redes criminales que operan en el país puede ser más bien el fenómeno que esté ocurriendo debido a la complicidad o connivencia de algunos sectores públicos con estas redes criminales ahora bien pese a que desde 2017 contamos con este andamiaje jurídico robusto para tipificar las desapariciones seguimos enfrentando muchos limitantes en el incremento de la efectividad de la autoridad investigadora para judicializar carpetas de investigación averiguaciones previas relacionadas con desapariciones tenemos hoy según las cifras oficiales una grave crisis en este tema el registro oficial da cuenta de más de cien mil desapariciones cometidas en el país aproximadamente el noventa por ciento de estas desapariciones han ocurrido del dos mil seis a la fecha en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico aproximadamente treinta mil de estas desapariciones han ocurrido del dos mil dieciocho a la fecha es decir no podemos todavía en México decir esta es una herencia del pasado es un fenómeno que está ocurriendo en el presente a razón de alrededor de nueve mil desapariciones al año en México está muy vinculado el tema con el rezago forense se habla en México de que habría alrededor de cincuenta mil cuerpos y restos humanos sin identificar en los servicios médicos forenses de los distintos estados de la república y frente a ese gran cúmulo de desapariciones los resultados del sistema de justicia son exiguos en el reciente examen que el comité sobre las desapariciones forzadas le hizo a México sobre el cual daba cuenta Daniela y recomiendo mucho la lectura del informe del comité tras su visita a México porque es una radiografía muy completa de donde estamos parados en esta realidad el estado mexicano le dio cuenta al comité de alrededor de treinta y seis sentencias condenatorias por el crimen de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares es decir en un escenario de cien mil desapariciones denunciadas nuestro sistema de justicia está teniendo la capacidad solamente de llevar ante la justicia y sancionar a los perpetradores en un puñado de casos menos de cuatro decenas esto nos habla de que a pesar de que se aprobó la ley general a pesar de que hay un andamiaje robusto en cuanto a la tipificación de las desapariciones no tenemos todavía una efectividad real de parte de las instituciones responsables de la investigación y persecución de los delitos muy importante reiterar que es ahí donde está nuestro problema principal de impunidad en México y no necesariamente en los poderes judiciales pese a que hoy exista un discurso oficial muy propenso a fustigar cotidianamente y reiteradamente al poder judicial ¿verdad? Esto ocurre a pesar de que en la ley general se estableció la obligación a cargo del gobierno federal pero también de los estados de crear dentro de cada una de las fiscalías instancias especializadas en la investigación y la persecución del delito de desaparición forzada de personas ¿no? Ahora para hacer frente a esta realidad hay mucho que hacer hay también muchas propuestas hay también y hay que decirlo esfuerzos relevantes de funcionarios públicos la comisionada nacional de búsqueda de personas por ejemplo hace un esfuerzo relevante en esta materia hay otras iniciativas plausibles también recientemente se modificó esta ley general para por ejemplo prever la creación de un centro nacional de identificación humana que se aboque primordialmente a la identificación de cuerpos y restos con una perspectiva más humanitaria que penal algo que genera desafíos porque las fiscalías digamos como como custodias tradicionales de los cuerpos y restos asociados a la comisión de ilícitos en ocasiones son renuentes a permitir que haya otros esquemas de identificación extraordinarios con una lógica más humanitaria que penal insisto pero hay al menos esos esfuerzos que están tratando de de lidiar con esta crisis pero entre entre tanto siguen siendo principalmente como lo decía Daniela los familiares de las personas desaparecidas las que intentan empujar hacia adelante los esfuerzos de justicia verdad y búsqueda y y no podemos oslayar ahí que tan solo en este dos mil veintidós han sido asesinadas al menos cinco madres buscadoras que habían tomado en sus propias manos la búsqueda de de sus hijos o de sus hijas no quisiera extenderme más para respetar los tiempos pero concluyo nada más diciendo que también hay un reto para la academia en este tema porque todavía hace falta que haya un mayor interés por construir una dogmática penal con lógica de derechos humanos sobre estos tipos penales previstos por ejemplo en la ley general en materia de desapariciones o en la ley general en materia de tortura en este tema en específico tenemos el protocolo de investigación que elaboró la entonces Procuraduría General de la República que intenta descomponer dogmáticamente los distintos tipos penales previstos en la ley general para facilitar la labor del Ministerio Público y para que la autoría encargada de la investigación de los delitos tenga una aproximación más integral al uso de esta ley general y que verdaderamente sea la base de una política criminal nueva en la materia pero tenemos todavía el desafío de crear mucho más análisis sobre todo en temas de dogmática penal sobre la ley general incluyo aquí un tema relacionado igualmente relevante que es la necesidad que tenemos en México frente a fenómenos como la desaparición de ampliar nuestro entendimiento de las formas de imputación para el debido procesamiento de los perpetradores de estos crímenes seguimos muy anclados incluso en estos crímenes a entendimientos muy tradicionales que casi se constriñen solamente a la autoría material y estos crímenes por su propia naturaleza nos invitan a repensar figuras como la autoría mediata y otras que se han explorado en otros países latinoamericanos que han enfrentado también el flagelo de las desapariciones concluyo con esto en tiempo para no excederme de los 20 minutos agradeciéndoles mucho su atención y quedando desde luego a su disposición para el diálogo que se pueda generar muchas gracias gracias Santiago gracias por tus palabras sin duda pones en la mesa no solamente el contexto actual sino también pues la falta de respuesta de las instituciones del estado los retos a enfrentar y también nos dejas una tarea a la academia que sin duda es muy pertinente reflexionar sobre la desaparición desde otro marco conceptual a continuación toca la intervención del doctor José Alfredo Muñoz Delgado para abordar un poco más igual sobre la desaparición forzada en un aspecto normativo el doctor José Alfredo Muñoz Delgado es el doctor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes es doctor en derecho bajo la línea de investigación de pensamiento político y derechos humanos desde hace 20 años es docente en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y parte de la cátedra de derecho de amparo y derechos humanos asimismo es profesor de posgrado en distintas universidades a nivel nacional por ejemplo como en la Universidad de Guanajuato también es docente en posgrados en ciencias penales en el mismo estado de Guanajuato es autor de diversas columnas ensayos y libros y ha sido consejero de la judicatura del estado de Guanajuato subsecretario de asuntos jurídicos secretario general de la comisión de derechos humanos del estado de Guanajuato no de aguas calientes y también fue defensor de los derechos universitarios y jefe del departamento de derechos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en donde es investigador titular doctor Alfredo buenas tardes le cedo el uso de la voz por 20 minutos muchas gracias buenas tardes es para mí un placer compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre este gravísimo problema creo que es uno de los flagelos que quedarán o que marcarán nuestro nuestro siglo fue muy ilustrativo escuchar al al doctor Aguirre desde la visión de quienes defienden en realidad los derechos humanos yo recuerdo en algunas de mis cátedras cuando hacía un comparativo entre lo que hacía Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria Vitoria desde la tranquilidad del claustro en el colegio de San Esteban pensando repensando sobre los derechos y Bartolomé de las Casas utilizando lo que allá se pensaba para defender a los indígenas creo que esto se presta a que suceda hoy el centro pro indiscutiblemente un luchador incansable con todas estas personas que lo integran por los derechos humanos a mí me tocará hacer reflexiones desde el claustro universitario poner o tratar de participar en la construcción de soluciones a partir de los análisis que uno hace yo creo que aquí nos enfrentamos a un problema muy complejo que hay que ir entendiendo por sus partes en principio yo diría que hay dos problemas el de la desaparición de personas por parte de agentes del estado y la desaparición de personas por particulares son dos cuestiones que tenemos que diferenciar pero hay algo complicado cuando estas dos cuestiones se unen ya hablaba el doctor Aguirre de la quicencia de las autoridades o del cuando menos el estar ahí y no hacer nada esto me lleva a la cuestión de la reflexión por ejemplo en el delito de tortura todo aquel que está enterado de que se está practicando la tortura y no hace nada pues es copartícipe en ese en ese delito y creo que ahí podríamos encontrar esa comunicación para unir este problema que tenemos desde luego creo que sí el mayor problema lo tenemos en la desaparición de personas por particulares al menos si quieren hablando cuantitativamente pero bueno finalmente cualquier desaparición resulta ser una una tragedia terrible para quienes la padecen y sobre todo para sus familias yo creo que en México muchas familias de personas que han desaparecido pues recorren por años un arduo camino y a veces no llegan a nada para saber el paradero de de sus seres queridos a veces lo que encuentran es la muerte hablaba el doctor Aguirre de cinco madres buscadoras lo cual multiplica exponencialmente la la tragedia de morir finalmente o desaparecer también ellas finalmente sin haber logrado absolutamente nada yo creo que se necesita una respuesta humanitaria para este 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 fenómeno en dos mil diecisiete el diecisiete de noviembre en particular se publicó en el diario oficial la ley general en materia de desaparición forzada de personas esta como una ley específica específica para una concreción singular de violación grave de derechos humanos es muy común encontrarnos que esta idea perversa surgió en la mente terrible de Adolfo Hitler con aquel decreto de noche y niebla basado en la ópera esta en donde el enano desaparece con su con su capa y la concepción en sí mismo de producir cierto sufrimiento de hacerlo con máxima crueldad sin embargo aquí la cuestión de quien concibió esta idea en la humanidad o quienes la la siguen tiene que tener una respuesta rápida una respuesta efectiva no sólo por parte del estado yo creo y desconfío mucho que el estado tenga una respuesta para darnos yo buscaría más las respuestas en las organizaciones como el centro el centro pro o las mismas madres buscadoras que finalmente son las que hacen la tarea que el estado no está no está realizando si bien la ley que se expide en el diecisiete se entra en vigor en el dieciocho escasos cuatro años cuatro años en los que tenemos más de treinta mil personas desaparecidas sumadas a otras setenta mil o quizás ochenta mil personas más que han desaparecido en las dos décadas anteriores lo que me lleva a decir que este es un problema propio del siglo del siglo veintiuno y también es un problema que se puede enfrentar con estrategias una de ellas por ejemplo sería reducir su tamaño hablamos de que se han encontrado y en el estado de guanajuato tenemos un problema serio con esto se han encontrado entre no sé cincuenta sesenta mil cadáveres de personas que no están al menos identificadas que asumimos o que tenemos una presunción de que se trata de personas que fueron desaparecidas nuestro problema si nosotros generamos una estrategia eficiente de identificación forense de estos cadáveres a través obviamente de todo el sistema que ello requiere pues reducimos nuestro problema a la mitad lo cual no significa que sean cuestiones solo de números estamos hablando de personas y una sola persona justificaría que hiciéramos todo lo que está a nuestro alcance para poder resolver en esta ley que es la parte que a mí me encomendaron la parte normativa de esta ley pues bueno voy a hacer una explicación a manera de difusión de que se conozca el instrumento que tenemos porque bueno este es la herramienta que tenemos para utilizar ustedes saben que cuando pues solo tenemos un martillo como herramienta pareciera que todos los problemas son clavos pero bueno finalmente mi idea es difusión de lo que tenemos entenderlo y entenderlo desde la lógica de es suficiente con eso alcanzamos si quiere avanzar un poco en el problema entiendo que resolverlo no es algo algo sencillo bien entonces permítaseme hacer labor de difusión de 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 la ley cuando se expide la ley se expresa que el objetivo es conformar un sistema que debe buscar a las personas desaparecidas este objetivo es importante porque creo que la autoridad no ha tomado la función que le corresponde y esto a partir de experiencias muy esporádicas que yo he tenido en el sentido de que quizás la autoridad esté más interesada en saber o en buscar a el que desaparece y no a la persona desaparecida como que el desaparecido desaparece también para la autoridad como que la autoridad busca al responsable quien fue el que lo hizo y la el desaparecido una doble desaparición sufre porque la autoridad no lo está buscando y tan grave es que son los mismos ciudadanos los que se tienen que encargar de esta situación y lo peor cuando logran encontrar algo lo que encuentran es un obstáculo por parte de la autoridad para ejercer esa labor es decir algo que la autoridad no hizo y que los ciudadanos hacen pero luego también como que se los expropia como que se sustituye porque su afán es encontrar al responsable yo creo que el objetivo que está planteado para la ley buscar a la persona debe ser lo primero que hay que hacer debe ser la reacción inmediata buscar a la persona tendremos la posibilidad no solo de encontrarlos ya sin vida lo importante es encontrarlos con vida o tratar al menos de tener ese tiempo que los médicos cardiólogos le llaman la hora dorada después de un infarto en la hora dorada puede uno salvarse después ya no entonces por eso la reacción inmediata es esa muchos de nosotros habremos visto que se hace una denuncia de este tipo de conductas y hay autoridades que con indolencia dicen hay que esperar tres días o hay que esperar determinado tiempo porque quizás ande en algún otro lugar y esos tres días pues es precisamente nuestra hora dorada la que se la que se pierde por eso sí bueno es importante el objetivo lo importante es si vamos hacia allá si vamos en esa en esa dirección porque bueno sí se obligó además a crear fiscalías especializadas para investigar la desaparición en todos los estados y además bueno se busca plantear distintos métodos que faciliten las actividades por ejemplo mediante el uso de registros de programas de protocolos homologados pero parece que la opacidad aún no sigue ganando recuerdo que en el 2012 por ejemplo el registro nacional de personas extraviadas y desaparecidas que incluía incluso casos denunciados desde el 2006 casos ya muy muy anteriores lo conocimos porque fue filtrado a través del diario Los Ángeles Times es decir si no lo filtra nosotros no conocemos ni siquiera ese registro es decir también la opacidad que encontramos se vuelve un obstáculo para localizar a las personas cuando ya no es el estado que las está buscando la la ley como ley general bueno tiene cierta relevancia porque bueno pues tiene una diversos ámbitos de aplicación tanto en la federación los estados los municipios y creo que es importante porque evita que cada entidad federativa tenga su propia ley y que tuviéramos pues una ley federal y treinta y tres leyes leyes locales como sucedía por ejemplo con los códigos o la legislación del procedimiento del procedimiento penal no sé si la centralización de este tipo de actividades funcione mejor pero al menos nos permite si cierta homologación en la actividad que pretende desarrollarse obviamente la desaparición de las personas requiere de que todos los niveles avancen en un mismo rumbo que todas hagan esas modificaciones en el mismo sentido que plantea la ley general tiene cuatro años de apenas en vigencia y algunos estados están complicadísimos todavía en cómo cómo actuar es más sus agencias especializadas son dos o tres personas no tienen absolutamente ya no digo yo el apoyo sino los recursos que un problema como estos nos está demandando desde luego cada estado evite sus leyes reglamentarias cada estado elabora sus protocolos en Guanajuato hay una preocupación constante por elaborar primero un protocolo de identificación tenemos esa idea de vamos a achicar el el problema sí y obviamente pues sí respetando los aspectos generales de la regulación de la regulación nacional y desde luego pues también pienso yo que los estados pueden mejorar muchísimo esta esta ley incorporar las propuestas que amplíen el ámbito de protección y desde luego pues buscar una mejor una mejor solución los principios que orientan esta ley principios yo llamaría y además derechos de las de las víctimas principios como guías que ayuden a aplicar mejor todo este andamiaje legal pero también además bueno no solo que cada principio sea base de las acciones de la de la autoridad o el proceso que tengan en su intervención a que los obliga la ley sino que también no olvidemos y esto es el problema de prácticamente nuestro sistema nuestro sistema penal el estado sustituye pretende sustituirse en la posición de la de la víctima es poco empático con 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 la víctima porque él se quiere encargar del de un sufrimiento de un dolor que él que él no tiene como principios de de actuación por ejemplo que rigen para todas las autoridades involucradas en la búsqueda en la investigación incluso en la atención a las víctimas familiares que obviamente les garanticen los derechos que todos que todos tenemos pues implican que en todo proceso que esté previsto en cualquier norma jurídica que pretenda establecerse para resolver este problema tenga como base dichos principios no voy a referirme a cada uno de ellos por obviedad de de tiempo pero pues estos principios serían la efectividad la exhaustividad la debida diligencia que creo es donde tenemos problemas serios recuerden la cuestión del campo algodonero donde creo que el problema no fue más bien fue que no hubo la debida diligencia que la autoridad no está realmente ejerciendo su su función en base a este tipo de cuestiones no debemos olvidar tampoco el enfoque humanitario la máxima protección que no tienen por ejemplo las madres buscadoras ni siquiera a veces el apoyo de 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 las autoridades encargadas de la investigación cuando a mí me tocó por experiencia estar en la comisión de derechos humanos del estado de aguascalientes pues lo que alcanzábamos con lo poco que había era mover movilizar a todas estas personas llevándolas a los lugares pues tratando de ayudar al menos generando un escudo de de protección porque bueno también lo 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 necesitaban bueno hasta que nos enteramos que nosotros estábamos más vulnerables que quizás estas personas organizadas bueno pues también se corren riesgos cuando se mete uno a esto de la defensa de los derechos humanos por eso yo creo que este principio de máxima protección es fundamental y obviamente la no revictimización que es muy muy frecuente en la actuación del del estado la participación conjunta la presunción de vida y no precisamente la presunción de muerte y quizás el derecho más importante de la víctima el derecho a conocer la verdad sin el derecho a conocer la verdad creo que poco sirve o no podríamos hablar de una actuación humanitaria hay que conocer la verdad que pasó que eso es lo que no conocemos porque generalmente en este tipo de cuestiones de las desapariciones el responsable de la desgracia es la propia víctima que esto no puede suceder esto no puede pasar eso parece aligerar la actuación de las autoridades porque bueno pues es que él es el responsable creo que no creo que tenemos que cambiar esa visión que las las autoridades debieran tener desde luego las ideas que puede uno ir aplicando para hacer o darle mayor eficacia a lo que buscamos pues tendrá que ver mucho con la cuestión que yo considero fundamental el tiempo debido a que bueno en los casos en que no se tengan datos que indiquen que una persona fue víctima de este delito el simple paso del tiempo esas 72 horas que muchas autoridades fijan pues es razón suficiente para que la fiscalía dé inicio inmediato a una investigación porque esto hace suponer que algo pudo haber sucedido no descarto las falsas alarmas que en todos los casos existen pero una vida humana vale la pena el esfuerzo es como las llamadas que se hacen apócrifas al 911 sabemos que son pues un desgaste para el sistema de emergencias porque se tienen que atender y aunque el 90% resulten falsas apócrifas no podemos dejar de atender una sola porque en ello va la vida de una persona nosotros tenemos problemas por ejemplo con las personas fallecidas y no identificadas todos estos cadáveres o restos humanos que se encuentran sin identificar que generan incluso problemas muy serios como en el estado de Jalisco todos recordarán en la caja esta de trailer donde encontraron porque no había en dónde ponerlos no había en dónde tenerlos el registro es un registro que se ha prometido se ha prometido se ha prometido y no existe se han emitido leyes para hacer este banco tan importante de información pero no pasa del discurso y el problema que una ley o un sistema como el que tenemos de la ley general si no transita del discurso a la realidad nos va a seguir siendo una aspiración que tengamos nosotros una aspiración que la familia tenga todas estas personas que tienen parentesco y pues piensen en las que dependen económicamente de las personas desaparecidas pues también son personas que deben ser protegidas también son personas a quienes se les debe localizar a sus familiares aquí la referencia que creo se puede rescatar de la ley con todas las críticas que podamos hacer es la referencia a las víctimas aquellas personas que tienen esta calidad conforme lo dispone la ley general de víctimas de víctimas directas indirectas o potenciales pues finalmente al menos en la ley se les visibiliza al menos ya están puestas sobre sobre la mesa bien no sé si todavía tenga tiempo quisiera nada más hacer una breve referencia a los delitos que están previstos en la ley en relación a que los principales problemas que existen en el país era que no había definiciones legales adecuadas sobre la desaparición de de personas en algunas entidades no estaba ni siquiera considerado esto como como delito y en aquellas que sí se contemplaba existían definiciones muy distintas todo esto obviamente afectaba de manera importante la investigación de los casos porque se tenía que recurrir a otros tipos penales que no eran adecuados o pocas veces se lograba acreditar que se trataba de desapariciones por eso un aspecto relevante de esta de esta ley es que contempla dos delitos principales y algunos complementarios que deben aplicarse por igual en todo en todo el país la desaparición forzada en la definición si padezco alguna imprecisión habrán de ayudarme por favor así se los pido creo que comenta el delito de desaparición forzada el servidor público o el particular que con la autorización el apoyo la quicencia de un servidor público prive de la libertad y toda esta cuestión que el hecho es que no sepamos el destino o el paradero por eso yo a partir de esta definición planteaba que tenemos dos problemas y luego esos dos problemas se unen y obviamente el problema crece el servidor público bueno pues no creo que tengamos que referirnos tanto a ello quizás sí al elemento aquicencia la aprobación consentimiento aceptación y bueno pues la aquicencia de un servidor público si podría verse nítidamente cuando da su consentimiento explícito para que se lleve a cabo este hecho ilícito pero también y esto es importante cuando permite que se ejecute o no hace nada para detenerlo y yo creo que lo podemos mejorar no sólo que no haga nada para detenerlo sino que tampoco haga nada para resolver el problema yo entiendo que no podemos contar con protección todos y cada uno de nosotros una protección del estado pero creo que sí podemos aspirar a que si pasa algo el estado tenga la capacidad de responder y de resolver este tipo de asuntos quizás no pidamos que resuelva todos pero que el porcentaje se invierta que sea el 96% el que resuelva y quizás el 4% por circunstancias no lo resuelva pero tenemos una cifra negra verdaderamente espantosa bien creo que agoté mi tiempo tengo muchas otras cosas que decirles pero pues creo que aquí debo debo cortar mi participación agradecerles a don Sergio García Ramírez muy agradecido un amigo ya muy cercano de la Universidad de Guanajuato a quien estimamos mucho mucho por acá al doctor Santiago Aguirre a quien debo expresarle mi reconocimiento por lo que hace el centro el centro el centro pro ojalá incluso algún día yo pueda participar con un granito de arena con ustedes muchas gracias hasta aquí mi participación muchas gracias doctor Alfredo le recordamos a todas y todos que pueden enviar sus preguntas en el chat al final de esta primera mesa tendremos una ronda de preguntas y respuestas y bueno a continuación con el tema análisis político criminal de la desaparición forzada de personas nos acompaña la maestra la doctora perdón Silvia Patricia López González ella es doctora en derecho por la Universidad Complutense de Madrid tiene un máster y especialidad en criminología por el Instituto de Criminología de la misma universidad es licenciada en derecho por la Universidad de Guadalajara es profesora titular B de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades imparte clases de derecho penal derechos humanos y política criminal en la licenciatura maestra y doctorado de la Universidad de Guadalajara es miembro del sistema nacional de investigadores nivel 1 asimismo es directora editora de la revista derecho global es coordinadora del conversatorio que hacemos con el delito de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es directora de la colección de libros derecho global coeditada ante la Universidad de Guadalajara y Tirantlo Blanc asimismo es coordinadora de la licenciatura en criminología de la Universidad de Guadalajara doctora bienvenida le cedo la palabra adelante muchas gracias como están muy buenas tardes les saludo a todos ustedes con gran afecto para mí es un gran honor participar el día de hoy en esta vigésimo terceras jornadas sobre justicia penal orientaciones para una política criminal integral en el sistema mexicano creo que es un espacio muy importante y tradicional de todos aquellos que nos consideramos amantes del derecho penal doy las gracias muy sinceramente a don Sergio García Ramírez a doña Olga Islas de González Mariscal a don Luis Felipe Guerrero Agripino a don Leonardo Leandro Eduardo Astraín Bañuelos y a don Eduardo Rojas Valdés quien son los organizadores en esta ocasión de tan importante panel nosotros pues vemos con mucha preocupación yo les estoy hablando desde Jalisco que ocupa el primer lugar en desapariciones de la República Mexicana pues es un problema real palpable ya lo comentaba hace un momento mi compañero de mesa José Alfredo Muñoz Delgado que bueno ese tema de los de los trailers con cuerpos como presenta una total deshumanización por parte de las autoridades ante este dolor de de las familias entonces yo les hablo desde una situación que se vive el día a día aquí en el estado de Jalisco desde luego también a mis compañeros de mesa los saludo con gran afecto a Santiago Aguirre y el propio José Alfredo Muñoz y la moderadora Daniela Sánchez bueno pues yo les narraré un poco las preguntas que giran en torno a esta presentación es ¿cuál es el tamaño del problema? ¿cómo lo podemos dibujar? ¿cuál es el propósito y método en el que se lleva a cabo esas desapariciones forzadas? ¿y qué acciones se han tomado en el ámbito internacional para combatir esas desapariciones forzadas? entonces esto se complementa mucho con lo que ya se ha tocado en esta mesa la práctica de desapariciones bueno pues es algo que nosotros podemos ver desde la Alemania nazi el conflicto armado en Vietnam España durante la guerra civil la dictadura hemos tenido noticias de esto ¿no? ya un poco más cercano en Latinoamérica a partir de los años sesenta en Guatemala y en Haití con las dictaduras en los años setenta en Argentina Brasil Chile Uruguay Paraguay y también en décadas posteriores pues en Bolivia Colombia El Salvador Honduras México y Perú el término de desapariciones forzadas sin hace aquí en este ámbito latinoamericano México unido contra la delincuencia como ustedes saben pues nos da datos muy significativos nos dice que hay cien mil personas registradas como desaparecidas el estado de Jalisco con doce mil novecientos cuarenta y siete pues se pone a la cabeza de este de este hecho tan lastimoso de los cuales son once mil setenta y tres hombres en edades de veinticinco y veintinueve años entonces se fijan pues lo mejor lo más importante ¿no? a los jóvenes son los que están de alguna manera sufriendo esta situación mil ochocientos setenta y cuatro mujeres en edades de quince a diecinueve años es decir menores de edad las más y bueno pues el caso de México se dice que es un problema multiplicado ¿quién lo dice? pues lo dice precisamente de lo que se ha hecho ya referencia por parte de la moderadora del comité contra las desapariciones forzadas que es este órgano de vigilancia de la convención interamericana para la protección de todas las personas contra esta desapariciones de la ONU entonces ¿por qué multiplicado? bueno pues porque intervienen agentes públicos del ámbito estatal el ámbito nacional o federal y del ámbito municipal y aparte porque se ve claramente una participación de la delincuencia organizada ¿qué patrones siguen? bueno pues como ya se comentaba también hay por ejemplo en los estados de Campeche Chiapas Tabasco Yucatán el grave problema son las niñas y adolescentes de 10 a 19 años con un promedio de desaparición del 60% en el resto de la república se asume la desaparición de niñas y adolescentes en un 25% en estos en ese territorio pues el 60% otro de los patrones que se sigue es el contexto migratorio ya lo escuchábamos en días anteriores también sobre este grave problema otro de los patrones es las comunidades indígenas y desde luego las personas con diversidad sexual hacia ellos se enfoca sobre todo esta sistematización pues la realidad de México es que entre el 2 y 6% existen los casos de desaparición de personas que se ha judicializado como decía el profesor de la universidad de Aguascalientes es muy poco la cifra negra sabemos que en general ocurre más del 80% de los delitos en México pero en caso de desaparición forzada pues no llega ni siquiera esa esa cifra negra pues es alta muy alta porque son 100.000 las personas que tenemos desaparecidas y tan solo el 2% llega a este proceso de judicialización efectivamente ya se dijo aquí se han emitido o es el control que se tiene por parte del Estado y es la información que proporcionó a este comité contra las disparaciones forzadas que es ha hablado de 36 sentencias se han identificado 36 de todos estos casos decimos que hay 52.000 personas fallecidas sin identificar y que se encuentran en fosas comunes y centros de resguardo forense Baja California Ciudad de México Jalisco Chihuahua Tamaulipas y Nuevo León se concentra el 71% de estos cuerpos no identificados entonces ahí es un dato interesante de que todos los esfuerzos deberían dirigirse hacia ellos pero ¿qué pasa con las desapariciones forzadas? porque el dolor que significa la pérdida de un ser humano querido pues es una tragedia ¿no? es una tragedia para todos sea por una cuestión por ejemplo de una catástrofe natural sea por casos de guerra bueno pues es doloroso pero en el caso de las desapariciones forzadas tenemos que observar cuál es el origen el fin y el resultado de esa desaparición eso creo que es lo más llamativo de toda esta fenomenología en cuanto al origen pues nosotros vemos que es el resultado de una estrategia política una autorización apoyo o adquiesencia como ya se ha mencionado aquí aquí el estado está estructurando mediante ese apoyo ese consentimiento o esa autorización a que se lleve a cabo una estrategia para eliminar sacar del contexto de vida a las personas esto es una tragedia realmente en cuanto al fin pues buscan causar un daño combatir debilitar generar ese miedo en las personas y ojo en las personas que directamente pues conviven con la persona desaparecida pero también en grupos comunidades y en la sociedad entera el grave problema que se origina es ese miedo y temor en la sociedad que ve cómo se lleva a cabo este proceso de desaparición y cuáles son los resultados pues es un ataque a la población civil para dejar fuera del amparo de la ley por un periodo a una persona por un periodo prolongado entonces eso es lo que significa cuánto bueno pues ya sabemos pueden ser años o puede ser para siempre y hay un desgaste emocional hay un desgaste económico hay un desgaste pues en todos los términos del desarrollo humano porque no creo que pueda tener una vida normal una persona que tiene un familiar con desaparecidos es un cambio total rotundo pues la intencionalidad intrínseca de causar ese daño social decimos que es para eliminar a la persona sustraerla de un determinado entorno ocultarla durante ese tiempo y con ello causa un estado de incertidumbre temor dolor y desesperanza en toda la población en la sociedad bueno pues ¿cuáles son los resultados entonces? bueno decimos que este agente con consentimiento del estado causa un daño directo y un daño indirecto a estas víctimas que genera impunidad que proviene directamente por estos agentes del estado por eso hay impunidad porque el estado lo que hace es tratar de ocultar eso es parte de su condición el que no se dé a conocer cómo se está actuando y también porque no hay el cuerpo se borra toda evidencia material material de ese crimen entonces se dice que se alcanza el mayor daño posible con esas menores consecuencias y aquí yo resalté el hecho de que genera esta impunidad porque la impunidad que se causa entonces debilita las instituciones debilita la legitimidad del estado y desde luego trae como consecuencia un caos social bueno pues la corte interamericana de derechos humanos ya en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras de septiembre del 81 pudo haber bueno definió o estructuró mediante este caso cuál es el método cómo lo cómo lo llevan a cabo pues se dice que normalmente se encuentra de esos opositores que ejercía cierto poder por ejemplo líderes políticos sociales sindicales estudiantes o militantes de ciertos movimientos y posteriormente entonces el estado busca con ello debilitar sus estructuras sembrar miedo castigar desalentar y también se utiliza como una estrategia para sembrar terror en las personas no vinculadas a este movimiento y desestructurar el tejido social bueno pues todas estas estructuras secretas tienen este esta participación o consentimiento de cuerpos policiales de cuerpos militares paramilitares y con intervenciones del propio estado nosotros sabemos que el convenio de ginebra que nos narra esa esas esos acuerdos en guerra o conflicto conflicto armado pues en sus artículos 16 y 19 nos dice incluso fíjense casos de guerra se debe de registrar toda información adecuada para identificar a los heridos a los enfermos a los náufragos a los muertos de la parte adversaria caídos en su poder así como identificar las tumbas comprobar el fallecimiento posibilitar la redacción de un informe identificar al difunto incluso en casos de guerra obviamente esto no aplica no es vinculante a estas desapariciones forzadas ¿cuál ha sido la secuencia legislativa para combatir este este problema? pues en 1980 la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció un grupo de trabajo posteriormente en el 92 se aprobó por la Asamblea General de las Naciones Unidas la declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en 1996 entró en vigor la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en el 2002 entró en vigor la Corte Penal Internacional que considera como un crimen de lesa humanidad la desaparición forzada y en el 2006 pues tenemos ya una Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas esta Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas se crea en diciembre de 2006 y se ratifica por México en marzo de 2008 está pues desde esos parámetros en donde existe un Comité contra las Desapariciones Forzadas que es ese órgano de vigilancia pues se ha se mantuvo comunicaciones solicitando desde el 2009 que se permitiera una una un encuentro que se permitiera dialogar con las autoridades y ver el tema de los desaparecidos de esas desapariciones forzadas pues finalmente visitó a México después de ocho años ese Comité porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante una sentencia reconoce ese carácter vinculante de las recomendaciones elaboradas por dicho Comité esto es que finalmente el Estado mexicano tiene esa revicencia a poder dar esos datos poder acercar hacia parámetros internacionales bueno pues el Comité una vez hecha esta visita encuentra favorable efectivamente para México la creación de la ley general en materia de desaparición forzada de personas la desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsquedas esa ley la encuentra favorable también la ley general de víctimas la creación como dicen que bueno pues eso es un anhelo del registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas también la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas ve con buenos ojos la Comisión Local de Búsqueda y Fiscalías Especializadas en esta investigación y la adopción del protocolo homologado para la búsqueda de estas personas y hace recomendaciones recomendaciones que son muy interesantes muy prácticas desde luego no voy a narrar todas pero sí quise puntualmente hacer observación en algunas de ellas por ejemplo recomienda fortalecer a las fuerzas civiles del orden por lo que el Estado mexicano debe establecer un plan de retiro ordenado inmediato y verificable de las fuerzas militares en las tareas de seguridad sabemos lo que acaba de acontecer entonces esto pues finalmente es muy difícil segunda incluir y fomentar en los programas de las universidades la enseñanza y la investigación y divulgación de temas ligados a las desapariciones de personas desde diversas disciplinas del conocimiento la participación de las universidades es muy importante también garantizar que estas autoridades todas en el país de los tres niveles actúen de conformidad con estos criterios de la Suprema Corte de Justicia que declara vinculante las acciones urgentes que ha definido este comité una más instaurar acciones que garanticen la complementación efectiva de mecanismos internacionales de derechos humanos la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisiones Estatales pues se dice que deberán de ejercer con total autonomía e independencia ahí tenemos también una gran tarea remover todos los obstáculos que limitan el acceso a la justicia y propiciar esa judicialización que realmente lleguen los casos a quien debe investigarlos y debe impartir esa justicia prevenir y sancionar las acciones que intimidan persiguen estigmatizan a estas personas bueno finalmente decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su parte ha diseñado estas medidas de reparación que ya algunas de ellas se han comentado tiene que ver con esa obligación de investigar hechos identificar juzgar sancionar a esos responsables materiales pero también a los intelectuales responsables intelectuales de esa desaparición nos hablan del daño inmaterial sufrido por los familiares nos hablan de ese también daño inmaterial sufrido por la víctima directa la determinación del paradero de la víctima eso es muy importante nos hablan de ese daño emergente y ese lucro cesante que pasa cuando es un padre de familia cuando provee de alimentos esa persona desaparecida qué pasa con toda la inversión que tiene que hacer la familia para hacer la búsqueda cuántos casos se han narrado ya de personas que dejan de hacer cualquier tipo de labor y de trabajo para buscar a sus familiares y desde luego también la corte intermedicada de derechos humanos nos habla de el aseguramiento de estas costas y gastos bueno creo que en gran medida se debe de hablar de una rehabilitación satisfacción y garantía de no repetición como pues a través de la búsqueda identificación sepultura creación de puesta de funcionamiento de esas instituciones especializadas un programa de asistencia psicosocial de personas reencontradas y sus familiares la publicación y difusión de sentencias la educación en derechos humanos para funcionarios públicos ese tratamiento psicológico para y psiquiátrico para familiares y creación de sistemas de información genética podrían ser alguno de esas posibilidades de mejora nosotros tenemos ya dos sentencias pues históricas no Radilla Pacheco del 2009 González y otros del campo también conocido como campo algodonero del 2009 en donde hacen referencia a esta situación y ya México ha reformado y ha estructurado legislación para beneficiar y para disminuir este problema muy brevemente diré que esa corte penal internacional ya en el artículo 7 nos dice que por desaparición forzada de personas se entenderá la aprehensión detención o secuestro de personas por un estado o una organización política con su autorización apoyo o adicencia seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado entonces tenemos clarísimo que el no intervención del estado pues ya está dando rasgos de esa participación el hecho de no llevar a cabo una investigación ya es parte de esa investigación y el grave problema es la falta de legitimidad que va perdiendo cada día el estado de derecho en conclusión la tarea como ciudadanos es visibilizar el problema que este estado tiene no podemos seguir ocultando esta realidad es un hecho que estamos frente a la desaparición forzada cuando hay esa complicidad esa permisibilidad esa participación ese consentimiento y eso todo eso ocurre cuando se deja de investigar impedir la forma sistemática que se lleva a cabo sería un buen comienzo ya sabemos cuáles son esas facetas o fórmulas para agredir a ciertos grupos y también es muy importante ese diálogo directo y constante entre todos los actores sociales como ocurre el día de hoy gracias a este interesantísimo proyecto muchas gracias a todos muchas gracias doctora ahora daremos paso a la ronda de preguntas y respuestas ya tenemos algunas voy a mencionarlas conforme fueron llegando para nuestros ponentes para Santiago tenemos tenemos una que pregunta la quiesencia del estado para efectos de acreditar la desaparición forzada tiene que ser consciente o basta con la indiferencia no consciente siempre que exista obligación de garantía si quieres te las comento todas segunda pregunta para Santiago cuál es el protocolo estatal para la identificación de restos humanos sabemos que en nuestro país se entregan a familiares restos que no pertenecen a sus familias en algunas ocasiones y que no existe certeza de que sea la persona que realmente se haya buscado la que se entregue otra pregunta es muy interesante menciona qué valor probatorio se le puede dar al informe de Yotzinapa filtrado por el grupo de hackers guacamaya y una última pregunta para Santiago es no le parece que también es necesario cambiar la manera de atender las investigaciones desapariciones forzadas cometidas por agentes del estado o particulares que actuaron con aquiescencia voy a comentar todas las preguntas y al final me podrán responder para el doctor José Alfredo menciona las madres y familias buscadoras enfrentan grandes obstáculos y agresiones en nuestro país cuáles son las dificultades que enfrentan las familias buscadoras extranjeras cuando buscan a un familiar desaparecido en México existen mecanismos de acceso a la justicia para extranjeros en esta materia que sean realmente eficaces una segunda una tercera pregunta es tu opinión le merece el artículo 15 de la ley de amparo como herramienta de búsqueda de personas desaparecidas y para la doctora Silvia nos envía la siguiente pregunta es el aspecto jurídico es posible iniciar una base de datos ciudadana nacional con registros dentales y o ADN de manera que faciliten los hallazgos de personas específicamente aquellos cuerpos identificados que están en fosas y otras zonas para la doctora también preguntan si la corte interamericana se ha pronunciado sobre enfoques diferenciados de género en el caso de mujeres buscadoras y esas serían todas las preguntas hasta el momento comenzamos por por Santiago si quieres comenzar a responder sí claro que sí Daniela muchas gracias por las preguntas por su atención y extiendo también el saludo al doctor José Alfredo y a la doctora Silvia Patricia creo que han sido muy complementarias las intervenciones aclaro también que yo no tengo el título de doctor para absoluta claridad a ver creo que en el tema de la aquiescencia hay mucho que discutir y que construir si si revisamos la jurisprudencia interamericana es en el caso López Soto contra Venezuela aunque no necesariamente relacionado con los temas de desapariciones donde la corte interamericana da una definición de aquiescencia y refiere que comporta un consentimiento del estado al accionar del particular sea por la inacción deliberada o por su propio accionar al haber generado las condiciones que permitan que el hecho sea ejecutado por los particulares digamos así define la corte interamericana de aquiescencia ahora aquí entramos a un terreno que técnicamente es complejo que es el de pasar de una responsabilidad objetiva del estado en el derecho internacional de los derechos humanos a una responsabilidad subjetiva de un imputado en el ámbito penal donde desde luego el estándar probatorio es más exigente y queremos que así sea para respetar los derechos humanos de las personas imputadas también desde luego y efectivamente creo que una de las salidas poco explorada todavía por nuestra jurisprudencia y en términos generales perdón si es una afirmación demasiado excesiva por nuestra academia es justamente la posición de garantes en las que se pueden encontrar determinados activos frente a los hechos en que ocurre una conducta ilícita esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder hacer referencia a la quiesencia en estas dos dimensiones al menos en que la corte interamericana precisa que puede entenderse el vocablo que es inacción deliberada perdón o el haber generado las condiciones por un actuar por una acción positiva digamos en el contexto en el que estamos en México lo que muchas veces escuchamos es que por ejemplo digamos la privación ilegal de la libertad material de una persona que después es desaparecida ocurre en las inmediaciones de una de las instalaciones de una corporación de seguridad o bien en contextos donde las autoridades están al tanto de que una red criminal viene cometiendo desapariciones de manera reiterada sin intervenir para evitar que éstas se sigan cometiendo en estos contextos fácticos entender la quiesencia así como inacción deliberada o como un accionar que genera condiciones creemos que puede habilitar formas de imputación de desaparición forzada y no de desaparición cometida por particulares ¿verdad? Desde luego eso requiere de unas condiciones para la autoridad a cargo de la investigación que hoy no existe porque hay que reconstruir redes criminales hacer análisis de contexto seguimos teniendo en México a ministerios públicos que tienen a su cargo 30 carpetas de desapariciones 40 averiguaciones previas de desapariciones pues es imposible así poder investigar con profundidad un delito que es de suyo complejo pero en muchas ocasiones en las fiscalías especializadas puedes tener ministerios públicos que están investigando desapariciones ocurridas en un mismo municipio en el mismo periodo de tiempo y que no dialogan entre sí sobre la posibilidad de reconstruir patrones para entender de manera más amplia temas como la quiesencia entonces bueno sin duda que hay un reto en la investigación y el entendimiento y el entendimiento de la posición de garantes en que se encuentran las autoridades específicamente respecto de los derechos de las personas que son detenidas cuando después son desaparecidas es muy importante tengo presente por ejemplo un caso en Nuevo León donde la fiscalía hizo un buen trabajo judicializó y en su momento el juez que conoció de la causa dictó auto de libertad era viejo sistema digamos entendiendo que la fiscalía no había acreditado la negativa de la autoridad a dar información sobre el paradero de la víctima bajo la premisa de que la fiscalía tenía que acreditar circunstancias de tiempo modo y lugar sobre el requerimiento que habría hecho la familia del desaparecido a la autoridad sobre la información del paradero y el subsecuente o la subsecuente negativa a brindar esa información es decir el juez esperaba que la fiscalía le dijera y el 23 de junio a las 20 horas la familia acudió con la policía judicial a preguntar sobre el paradero y frente a dos testigos presenciales la autoridad negó el paradero bueno este entendimiento es justo justo no asumir que la autoridad se encontraba en posición de garante desde que había una privación de libertad de la persona y que por tanto es de ahí que surge la responsabilidad para encuadrar la desaparición y no de una precisión de esta índole de circunstancias de tiempo modo y lugar respecto de la negativa entonces que buena pregunta porque ahí hay mucho que construir creo en nuestro entendimiento de cómo imputar responsabilidad penal respecto de una desaparición fuerza de personas hay algunos esfuerzos por dignificar los procesos de notificación de la identificación de restos humanos de las personas quienes hemos acompañado esos procesos podemos dar cuenta de que son extremadamente dolorosos no hay una manera de hacerlo de hacerlo amable pero sí que hay maneras de hacerlo menos revictimizante y una de ellas es hacer la notificación cuando haya certidumbre plena de la identificación porque penosamente hemos tenido más de un caso en México donde se informa a la familia de un desaparecido de una desaparecida de una presunta identificación que a la postre no se sostiene la Procuraduría General de la República hace algunos años hizo un esfuerzo por tener un protocolo de notificación para familiares algunas organizaciones de derechos humanos también han intentado hacer lo propio tengo presente un esfuerzo que impulsó una compañera psicóloga especializada en temas de perspectiva psicosocial Jimena Antillón para la organización fundar y ahora mismo el esfuerzo que hay de crear un mecanismo extraordinario de identificación forense entiendo que también está intentando avanzar en algún protocolo de esta índole a nivel estatal sin embargo hay mucha precariedad y aunque tenemos ya 15 años en esta crisis hay procuradurías estatales que no tienen en su plantilla trabajadores y trabajadoras sociales o psicólogos y psicólogas con perspectiva psicosocial que acompañen los procesos de notificación como si no hubiera habido aprendizaje en estos largos 15 años de violencia exacerbada y hay fiscalías procuradurías estatales que siguen depositando en un ministerio público a menudo con una excesiva carga laboral esta difícil tarea de notificar a las familias entonces bueno sin duda que también hay todavía mucho que desarrollar en nuestro país y finalmente la pregunta puntual sobre el valor probatorio de estos documentos que se han dado a conocer tras la vulneración de la seguridad digital del ejército creo que es un tema interesante no conozco que se esté empleando en alguna investigación este material valdría la pena pensar cuál podría ser su valor dado que digamos no hay que ser muy avesados para anticipar que cualquier defensor medianamente capaz alegaría que son documentos obtenidos ilícitamente y que por tanto no pueden ser empleados como prueba lícita en un proceso penal cosa diferente respecto de los informes del grupo interdisciplinario de expertos independientes que coadyuva en el caso Ayotzinapa porque ellos han presentado diversos informes en el marco de una medida cautelar brindada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por tanto esos informes podrían ser un documento público absolutamente lícito para ser empleado en un proceso penal Gracias Santiago Ahora no sé si el doctor José Lafrendo tenga respuesta Sí, muchas gracias Daniela Bueno, son dos preguntas que formulan interesantes ambas Déjenme refiero a la primera en relación a las personas extranjeras Obviamente nuestra Constitución en el artículo primero dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos que la Constitución y los tratados internacionales le reconocen Debo decirles frente a los derechos humanos conceptos como soberanía ciudadanía territorialidad están desgastados están en plena huida pertenecen a un constitucionalismo decimonónico que no les aplica Bartolomé de las Casas decía la humanidad es una es decir no tiene por qué afectar la situación migratoria de las de las personas frente a la comisión de este tipo de delitos y frente a cualquier violación de derechos humanos yo entiendo que no todo es así en Estados Unidos por ejemplo tengo presente dos dos precedentes de la Corte Suprema Norteamericana a dos personas de origen mexicano con situación migratoria irregular a quienes les negó por ejemplo que se acogieran a la Cuarta Enmienda de la de la Constitución porque pues no eran no estaban de manera regular ni eran considerados ciudadanos quizás evocando aquel precedente que mancha obviamente todos los aspectos de justicia el desconocimiento de la humanidad de Drept Scott del siglo del siglo diecinueve yo entiendo que a veces es complicado jurídicamente el manejo de ciertos conceptos yo no entiendo por qué la Constitución dice todas las personas porque no crean que todos entienden que persona es igual a ser humano si leemos por ejemplo un autor difundidísimo en la actualidad Alvinio Perrayoli cuando él hace la fundamentación el estatuto de persona lo otorga el orden jurídico yo prefiero y siempre lo hago así en mis clases entender lo que la Convención Americana de Derechos Humanos señala que cuando se refiere a persona está hablando de ser humano quizás yo estaría por el el dato de eliminar conscientemente el vocablo persona y referirse siempre al ser humano ya no importa de donde de donde sea y obviamente los extranjeros deben tener las mismas protecciones que se dan a los a los nacionales no tendría por qué haber una una distinción sobre todo por una un fenómeno que 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 se presenta con todas estas olas de todas estas oleadas de migrantes de Centroamérica que vienen y desaparecen en el transcurso de la entrada a México por el sur y con su afán de llegar al norte decir sí también ellos deben ser protegidos de la misma manera que cualquier persona sin importar su nacionalidad el segundo término con referencia al artículo 15 de la ley de amparo creo que no es precisamente el 15 está un poco más adelante se ha configurado algo que se llama amparo buscador que se presenta cuando hay uno de esos actos que la ley considera gravísimos los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la desaparición de una persona que a veces simplemente fue detenida por cuestiones a veces hasta administrativas recuerden que cuando se atenta contra la libertad y hay peligro de desaparición de incomunicación de tortura cualquier persona puede pedir el amparo en nombre de esa persona digamos de esa víctima directa y el juez de distrito que conoce de este amparo debe conceder de inmediato la suspensión que es una suspensión de oficio y la suspensión no es ya como antes se hacía que quedara a disposición de la autoridad que lo tenía detenido sino que le ordena a uno de los funcionarios del tribunal que vaya y se apersone en donde se dice o se presume está la persona que se anda que se anda buscando para que se cerciore de que no está siendo sometido a tortura que no está desaparecido que no está incomunicado y que en ese mismo momento se le ponga en inmediata libertad y claro ya tendrá tres días como señala la prosecución procesal del amparo para ratificar o no la demanda y continúe el juicio o no ratificarla pero recuperar su libertad recuperar su presencia la ley de derechos humanos por ejemplo del estado de aguascalientes contempla un recurso extraordinario de exhibición de persona que funciona muy a la manera de el habeas corpus en otras en otros órdenes jurídicos o que quizá tenga su raíz antiquísima en el famoso edicto de Ulpiano de homo libero exhibendo pero este amparo buscador que se ha ido configurando debe reaccionarse 24 horas aquí hay que aprovechar el tiempo y la virtud que tiene el amparo buscador es que el juez ya no está en su escritorio esperando informes para luego leerlos el juez se activa y se levantan del escritorio y hay que ir a buscarlo y eso es lo que a veces uno encuentra como más efectivo en mi experiencia cuando estuve yo en la comisión de derechos humanos cada vez que nos presentaban un recurso extraordinario para la exhibición de personas había que ir había que meterse a los separos de las diversas policías llegamos a buscar incluso en la zona militar donde nos decían no están bueno déjame ser si oro que no que no están es que bueno yo te estoy dando un informe y soy de soy de buena fe sí pero lo que yo hago es buscar a una a una persona y el amparo se ha convertido en un elemento o en un medio de defensa extraordinario cuando es el amparo buscador a veces la autoridad y a mí muchas veces me lo reclamaron me decían bueno es que esta persona si cometió una falta administrativa por eso fue detenido y lo tenemos aquí en el C4 en el centro de justicia municipal y con el amparo te lo van a llevar y ni siquiera va a pagar la multa si optaron por retenerle sus pertenencias personales para cuando regresaran puede ellas cobrarles la multa de la falta administrativa pero ya la importancia de recuperar la libertad y sobre todo de recuperar a la persona vieron o alguien vio que se lo llevó la policía o tal policía pues hay que ir a buscarlo a donde está y creo que esa virtud del amparo buscador es que pone en actividad a las autoridades en este caso las autoridades federales de los juzgados de distrito que los levanta de su escritorio que es en donde sirve la autoridad no estar esperando que lleguen los informes y que si negó por ejemplo la autoridad tenerlo entonces bueno pues le revertimos la carga de la prueba a la persona que dice que lo tiene detenido creo que sin que sea la referencia precisa al artículo 15 es un poquito más allá del 18 me parece pero ese es el amparo el amparo buscador que creo cumple con aquel objetivo que en 1847 tenía María Notero para proteger los derechos humanos gracias Daniela eso es lo que yo podría contestar a las preguntas que me hicieron el favor de hacerme gracias doctor ahora la doctora Silvia nos responde gracias gracias muy brevemente que el tiempo la premio bueno pues en la pregunta menciona la posibilidad de esta base de datos por particulares yo entiendo que lo correcto sería que fuese oficial para que hubiese solo una porque si mezclamos entonces ya condiciones de espacios y tiempos diversos pues quizá no tenga ese carácter de certidumbre podría en un momento dado perderse eso y con relación a la segunda pues sí efectivamente se han dado ya medidas cautelares tenemos el ejemplo de las madres buscadoras de Sonora en donde se dijo que tenía que resguardar el Estado esa vida y esa seguridad personal a estas activistas y creo que es lo mínimo que puede dar el Estado asegurar el Estado una vez que se ha sufrido esa barbarie de desaparición hacia quien fueron dirigidas también es muy importante especificarlo fíjense que fue ante el secretario al comandante de la Guardia Nacional o sea desde donde después a esta gobernadora del Estado a la presidenta municipal al secretario de Seguridad Pública al secretario de Gobierno es decir está de alguna manera protegiendo a esas víctimas a esas mujeres buscadoras de Sonora desde todos los niveles del Estado muchas gracias a todos muchas gracias maestra perdón doctora no sé si hay alguna otra pregunta en el chat alguien que quiera compartir si no pues estaríamos por concluida esta primera la primera mesa Santiago nos comparte en el chat el protocolo de notificación está el link para quien lo quiera consultar gracias Santiago y bueno estaríamos por concluida esta primera mesa en donde sobre la sobre la debate bastantes bueno reflexiones sobre el contexto actual la labor que hacen las autoridades que dejan o no hacen sencillamente los retos en torno a este grave problema que vivimos todos los días en nuestro país además de la urgencia tanto de la institucionalidad del estado como de la sociedad civil por hacer algo para mejorar esta situación para continuar la búsqueda y exigir al estado al atender la crisis forense hacer un banco de datos que ya haya una sentencia respecto de la FGR a la creación de este banco en fin hay muchos esfuerzos que se han hecho en los últimos años y también recordar que todos los días hay personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos que están en peligro constante por su tarea y que también hay que pensar en su protección y en exigir la actuación del estado en este problema gracias a cada uno de nuestros ponentes y bueno de nuestros